Ya regresamos a Vive la Mañana, le tengo un dato muy importante y por eso me acompaña Aida Morales, nutricionista de los PICTARC, Parkland Memorial de Dallas, y es que me contabas que 1.7 millones de personas en Texas fueron diagnosticadas con diabetes en el 2009. Una estadística muy crítica diría yo, Aida. Exactamente, y hay 40 millones que son diagnosticados con lo que es llamado la prediabetes, que quiere decir que tienen un riesgo muy alto de desarrollar la diabetes en un tiempo corto, ¿verdad? En esa cifra estoy yo. En esa misma cifra estoy yo, y ¿quién no conoce a un familiar que tenga diabetes o esté en la prediabetes, especialmente entre los hispanos? ¿Por qué nosotros somos más propensos que otros grupos? Genéticamente estamos más predispuestos a tenerlo, ya que muchas veces tenemos a papi o a mami o nuestros abuelos que tienen diabetes, entonces tenemos el riesgo de desarrollarlo más que otras personas, y también tiene mucho que ver nuestra alimentación, ¿verdad? Comemos mucho de los llamados carbohidratos, entonces una dieta para lo que es la diabetes, siempre tenemos que controlar lo que son los arroces, tortillas, y pues en esta fiesta los tamalitos. Y los tamalitos. Comerlos en porciones más pequeñas, exactamente. Pero sepa usted que noviembre, durante todo el mes de noviembre, se habló de la diabetes y cómo prevenirla. Todavía estamos en noviembre, todavía es tiempo para hacerlo. Pero Aida, yo quiero que tú nos comentes, ¿qué es precisamente la diabetes? ¿Por qué, aunque es muy común escuchar el término, debemos tener muchísimo cuidado con esta enfermedad? Exactamente. Lo que sucede con la diabetes es cuando todo lo que nosotros comemos se convierte en azúcar. Entonces nuestro cuerpo necesita la insulina, pero cuando tenemos diabetes nuestro cuerpo no produce suficiente insulina. Entonces si yo como mucho y no produzco suficiente insulina, mi cuerpo va a tener exceso de azúcar y eso es lo que se queda en la sangre. Entonces por eso es que he recomendado comer porciones pequeñas, hacer mucho ejercicio para quemar ese exceso de azúcar y ayudar a nuestro cuerpo a asimilarla mejor. Si no tomamos esas recomendaciones que tú nos das de comer en porciones pequeñas cada cierto momento y de hacer ejercicio, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los riesgos a nuestra salud? Exactamente. Cuando no controlamos bien la azúcar, ¿verdad? Y decimos comer de repente más de lo debido, no hacer los ejercicios o tomar los medicamentos, pues tenemos riesgos que vienen con la diabetes. Son problemas en la vista, problemas en los riñones, problemas en los pies, en lo que viene a ser el sistema nervioso, la gente que se queja de que le tienen comunicaciones en los deditos o cositas así y también problemas en el corazón. Entonces lo que necesitamos es prevenir todo eso. Hay mucha gente que tiene diabetes, la tiene bajo control, simplemente al comer bien, viviendo una vida sana y tomando sus medicamentos y pues chequeándose con el doctor. Ayla, porque tengo entendido que no hay cura para la diabetes al momento, ¿verdad? No, en estos momentos lamentablemente no tenemos cura, pero sí la podemos controlar. Hay gente que tiene diabetes por muchos años bien controladas y tienen un estilo de vida muy normal, muy sano y pues todo tiene que ver con la dieta, el ejercicio, tomar los medicamentos y chequeos con el doctor. Háblame rápidamente de dónde pueden buscar ayuda. Me imagino que pueden acudir al hospital Parkland Memorial. ¿Dónde específicamente tú les recomiendas? Sí, pues Parkland tiene lo que son las clínicas comunitarias. Tenemos diferentes clínicas alrededor de todo el metroplex donde enseñamos clases de cómo lidiar con la diabetes si recién han sido diagnosticados. Ahí pueden atender estas clases, son en español, en inglés y van también, hablamos de la nutrición, de cómo comer, cómo hacer ejercicios. Va al doctor, les explica todos los riesgos, va a un farmacéutico que les explica sobre las medicinas, de los pacientes. Tenemos temor de las medicinas y una trabajadora social que nos explica cómo manejar el estrés. ¿Algún número de teléfono? Sí, es el 2-14-590-5696. Perfecto, ya tiene la información en pantalla, también la página de internet porque somos muy interactivos y ustedes también. Así que también esta información la vamos a poner por supuesto en nuestra página de Facebook. Anote bien, tome las precauciones antes de tener que lamentar los efectos de la diabetes. Te agradecemos muchísimo a Aida Morales, la prisionista del Hospital Park, la memorial de Dallas. Gracias. Que tengan muy buenos días, mientras tanto nos vamos a un corte comercial y regresamos. No se vayan. Bueno, rata de dos patas, eso mismo piensa.